Este 10 de mayo del 2022, la prensa gráfica cumple 107 años de informar a los salvadoreños. Pese a las dificultades sin precedentes que hoy en día enfrenta el ejercicio del periodismo en El Salvador, proteger la verdad sigue siendo nuestro principal compromiso. Un 10 de mayo en el año 1915, nació este importante medio de comunicación que ha sido parte de la historia de El Salvador y que ha sabido evolucionar para adaptarse a los cambios que las nuevas audiencias exigen. La veracidad y objetividad continúan siendo el eje fundamental del trabajo diario de nuestros periodistas para informar a nuestros lectores. Desde la primera publicación fue y seguirá siendo el principal compromiso de este periódico llevar noticias de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!